Chau! ¿Qué pasa? Soy Kiri y en este vídeo os traigo cómo serán las nuevas armaduras 2.0 que llegarán el 17 de septiembre con el nuevo DLC o expansión Shadow Clip o Bastión de Sombras. Así que déjate un buen like que ya lo vea y compártelo, que ya lo sabes. O si no lo sabes, yo te lo digo. Es la mejor forma o manera de apoyar el canal y lo que hago y sí es gratis, 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 gratis. Vamos, vamos, vamos. Bien. Recientemente Bungie ha dado varias entrevistas a la revista digital Polygon. En esta entrevista nos dice que cuando Bungie lance Destiny 2, Shadow Clip o Bastión de Sombras el 17 de septiembre, no solo se tratará de agregar nuevas misiones y ubicaciones al juego, sino la nueva temporada de lo imperecedero que llega con Shadow Clip o Bastión de Sombras, también trae un nuevo y completo sistema de armaduras. Ya sabéis que Bungie mostró un poco de la armadura 2.0 en su videodocumento Fuera de la Sombra, yo subí vídeo en el canal, pero la mayoría de lo que vimos fue probablemente cosas que aún estaban en desarrollo. Polygon se ha sentado con el gerente general Mark Noshworthy y el director de la franquicia Luke Smith para hablar sobre el destino de Destiny 2. Así que, nos dice que cuando se sentaron con Noshworthy y Smith por primera vez, preguntaron sobre si habría nuevas subclases. Y Luke Smith nos dice que hablaron mucho sobre los árboles de subclases. Pero ciertamente hemos escuchado comentarios a lo largo del ciclo de vida de Destiny 2 sobre eso, y sinceramente, no habrá nuevas subclases este otoño con Shadow Clip. No, ¿por qué Luke Smith? No, necesitamos más nuevas cosas. Bien, en cambio, el equipo de Bungie decidió centrarse en separar la jugabilidad y la estética de la armadura del guardián. Smith explicó que los guardianes tienen formas de ganar y encontrar modificadores para conectar sus piezas de armadura favoritas. Para los guardianes que realmente quieren invertir en su equipo, pueden actualizar esas piezas. Armaduras 2.0, entre comillas, va a tener un sistema de energía, dijo Smith. Alimentas la armadura de energía para aumentar su capacidad, lo que te permite equipar más modificadores. Parte de la armadura 2.0 es más que solo personalizar la apariencia de un guardián. Bungie también duplicará la cantidad de estadísticas en Destiny 2 este otoño. En lugar de solo movilidad, resistencia y recuperación, también volverá a intelecto, disciplina y fuerza, tal como teníamos en Destiny 1. Ole, ole, vamos, vamos. Estas estadísticas funcionan como lo hicieron en Destiny 1, y reducen el tiempo de reutilización de tus habilidades, como la super, la granada y el cuerpo a cuerpo del guardián, respectivamente. Smith también dijo que el equipo está ampliando el rango de movilidad, recuperación y resistencia, pero dijo que los guardianes deberán esperar un poco más para saber exactamente lo que esto significa. Las estadísticas y los modificadores son los dos pilares centrales del nuevo sistema de armaduras 2.0. Las estadísticas incentivan a los guardianes a elegir mejores y mejorar versiones de sus armaduras favoritas, mientras que los modificadores les permiten personalizar su estilo de juego. Luke Smith dio un ejemplo de usar modificadores específicos para hacer tu vida más fácil. Por ejemplo, dijo que a él, a Luke Smith, le gustan los cañones de mano, y con este nuevo sistema de armaduras 2.0, puede poner dos modificadores de recarga de cañones de mano en sus guanteletes, para que así se sumen y trabajen y funcionen juntos. Los guardianes que quieran mejorar habilidades específicas, como aumentar su velocidad de recarga con todos los cañones de mano, tienen esta opción con las nuevas armaduras 2.0. En términos de cuánto más poder pueden esperar los guardianes de este nuevo sistema de armaduras 2.0, Smith y Nosworthy dijeron que esa es una conversación que el equipo todavía está teniendo internamente. Vamos a introducir nuevos modificadores para que los consigas, dijo Smith. El equipo aún está trabajando en los detalles de cuántos nuevos modificadores agregaremos y cuán poderosos serán, pero el equipo quiere que los guardianes se sientan que su poder está creciendo a medida que evoluciona su armadura. Los guardianes pueden esperar no sólo aumentar su poder con el sistema nuevo de armaduras 2.0, sino también hacerlo con estilo usando las piezas de armaduras que tanto les gustan. Bunchy también reveló que los guardianes pueden usar piezas de armaduras Eververso como adornos en cualquier tipo de armadura para agregar estilo adicional. No está claro aún si los ornamentos universales se extenderán a otras piezas de armadura. Y por último, en cuanto a los nuevos tipos de modificadores que los guardianes pueden esperar, Bunchy probablemente dejará caer algunos de ellos antes de que llegue Shadowkeep o Bastión de Sombras el 17 de septiembre, al igual que pasó con armas y armaduras de Forsaken antes de que llegase Forsaken. Así que lo dicho, déjame en los comentarios qué piensas al respecto sobre el nuevo sistema de armaduras 2.0. Yo creí que va a ser 3.0 en verdad, pero al parecer es 2.0. Genial. A mí me gusta mucho este sistema. Ya vimos una pantallita ahí, ya lo estoy viendo, pues que se pueden modificar muchísimas cosas y vemos movilidad, resistencia y recuperación, intelecto, fuerza y disciplina. Así que, genial. A mí la verdad es que me gustaba muchísimo intelecto, disciplina y fuerza, pero la verdad es que movilidad, resistencia y recuperación no me disgusta para nada. Y ahora que lo tenemos junto, todo junto, ¡esto hace locura máxima! Suscríbete al canal, porque si no lo estás, te perderás muy buenos vídeos y muy buenas guías sobre estas armaduras y sobre todo lo que llega con Shadow Keep o Bastión de Sombras el 17 de septiembre. Por cierto, antes de terminar, también de esta semana en Bungie, creo que aún no está traducido, creo, pero bueno, Bungie ha dicho que un guardián siempre paga sus deudas y el 30 de julio se mostrará correctamente tus tributos legales. Si usaste el exploit del salón de tributos para conseguir el catalizador o el gesto, deberás colocar los tributos legítimamente antes del 30 de julio para poder usar el catalizador o el gesto. Sobre mal yuyu da igual, sobre mal yuyu podrás usarlo perfectamente, pero el catalizador o el gesto, si usaste el exploit pestoso, mierdozo, que no vale para nada, para conseguir esas cosas rápido, pues lo siento mucho, tendrás que gastar como todos hemos gastado recursos. Y es por eso que en este canal nunca he subido esas mierdas, porque primero no ayuda a nadie, segundo, pues te puede pasar esto, que te hagan ¡pum! y te quiten pues lo que hayas conseguido. Otros estudios incluso le podrían banear perfectamente por hacer uso de un exploit, porque un exploit ya estamos hablando de palabras mayores, no es un bug ni un gliss, no, es un exploit. Y eso en muchos videojuegos está en contra de las normas, así que puedes encontrar el exploit y notificarlo al estudio o a la desarrolladora para que lo arregle y tú no hagas uso de ese exploit. ¿Lo has encontrado pero no haces uso? Pues no te pasa nada, ¡ahora sí lo usas! El único culpable eres tú, así que lo dicho. Y hay mucho tiempo para conseguir catalizador o gesto, si no tienes tiempo no pasa nada, hay mucho, mucho tiempo aparte, incluso para conseguir descuento, para conseguir los tributos que vende el semblante, ¿no? Así que, no sé, tampoco hay que ir de locos. Yo sí, porque soy un creador de contenido, pero vamos, yo no he hecho esa mierda, yo lo he hecho todo legal, como siempre, así que, nada, quizás haya gente un poquito en desacuerdo conmigo, por lo que voy a decir, pero yo creo que la comunidad también debería de castigar más estas cosas, el de subir glitches y estas mierdas, porque en verdad no ayuda a nadie. Mira ahora, todos los que lo han hecho, fíjate, tienen que gastar los mismos recursos que los demás, has perdido todo el tiempo. Bueno, aquí no termina la cosa de Info, porque vuelve el estandarte de hierro, y también, con incremento de valor, el estandarte de hierro comienza el 23 de julio, es decir, la semanita que viene, el martes que viene, con el reseteo semanal, ya lo sabéis, y termina la siguiente semana, 30 de julio con el reseteo semanal, que el 30 de julio habrá, pues, panchocito para esto de los tributitos. Y este estandarte de hierro nos dice que será el último estandarte antes de que arreglen, señor de los labos. También recordad que el solsticio de héroe llega el 30 de julio, ¿vale? Y si tienes, por ejemplo, 22 de 24 momentos de triunfo entregados, pues no te preocupes, los últimos dos triunfos estarán disponibles cuando llegue el solsticio de héroe el 30 de julio. Mientras tanto, empieza tu trabajo a completar este sello de 2019 en números romanos. Está muy chulo, la verdad. Así que también hay algunos errores detectados de servicios de Destiny. Están investigando muchos errores con los servicios de Destiny. También con los tributos que, pues, cuestan polvo. Algunos triunfos que también no otorgan tributos. Un error que están investigando. Y nueva investigación con el catalizador de la Stun y la Drag Barroco. Que al parecer, pues, no funciona. Muy bien. Y vídeo de la semana. Y nos despide ya Cosmo. Diciéndonos que este verano va a haber mucho tiempo para hablar sobre el Cross Save. Que hay muchos guardián todavía que tienen preguntas. Sobre Shadow Keep. Y también sobre la customización de nuevos personajes. Eso quiere decir que van a meter nuevas caras, nuevo pelo. O podremos cambiar lo que ya tenemos. Hay muchos guardiánes que no les gusta su primer guardián que hicieron, ¿no? En Destiny 1. Y quieren cambiarlo. Eso estaría bien. En otros juegos se puede, ¿no? Eso estaría bien en Destiny. Poder, pues, cambiarte la cara. Cada, yo que sé. O pagando un precio como polvo. Porque ya sabéis que con Shadow Keep el polvo ya no será, pues, de compra con dinero real. Sino que será jugando. O cualquier otra cosa, yo que sé. Jugando y demás. Yo que sé. Completando alguna actividad, yo que sé. Y, pues, lo dicho. Déjamelo en los comentarios. Todo lo que me gusta hacer al respecto. Y, lo dicho. Dejadme un like. Compártelo. Lo que ayuda mucho. Y, suscríbete para más vídeos y guías frescas de Destiny 2. Ya te digo. En Shadow Keep o Bastión de Sombras. El 7 de septiembre estaré a tope con las guías y vídeos frescos. Así que, suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo. También, activa la campanita. Aunque ya te digo que YouTube a veces, pues, no le da la gana notificar. Y, te recomiendo pasarte todos los días por el canal. Porque siempre tendrás un vídeo o una guía. Salvo dos domingos. Que es cuando descanso o subo variedad. Variedad. Quiere decir que no subo Destiny. Solo dos domingos. De lunes a sábados. Todo lo que quieras. Sobre Destiny. Tendrás en el canal. También está mi servidor de Discord en la descripción. Y ahí, también, pues, notifico los vídeos. Ahí te vas a enterar siempre, siempre, siempre. Súper rápido. De mis vídeos. De cuando subo un vídeo. También tienes mi Twitter. Que también ahí te notificará súper instantáneo. Cuando subo un vídeo. Y mi servidor de Discord está para encontrar a otros guardianes en cualquier actividad y en cualquier plataforma. Somos más de 7000 guardianes ahí dándolo todo. Con ayudas y demás. Ayudas gratis, por cierto. Todo aquel que pida dinero o DLC o cosas a cambio que no sean gratis. ¡Pum! Expulsado, no. Baneado de mi servidor. ¿Por qué? Porque así son las normas. Yo ayudo gratis y quiero crear una comunidad súper sana que ayuden gratis a otros guardianes que lo necesiten. Y listo. También, obviamente, hay otras normas. Si existen asaltas, pues también, pues, tendrá sus consecuencias, obviamente. Como te digo, quiero tener y crear una comunidad sana. Porque hay mucho tóxico y se creó desde Destiny 1. Y hay que ir eliminando esa toxicidad. Y entre todos, si ponemos nuestro granito de arena, podremos eliminar esa toxicidad que se creó en Destiny 1. Y está muy arraigada ahora en Destiny 2. Y podremos eliminarla y tener una comunidad sana. Sana, sanísima. Si necesitas ayuda, te ayudamos gratis. Si necesitas algo, pues ahí estaremos. Y siempre, con buena cara, con buenas palabras, educados. Si ya estás, suscríbete a mi canal. Te mando un beso, te mando un abrazo. Por si te mal, cuídate bien. Soy TheKiri. Muchas gracias. Vamos a ver qué va a suceder. Nosotros podemos construir Destiny en la visión que queremos que nos haya. Una visión que no es dictada por un modelo comercial o un plan de negocio, sino nuestra visión creativa y lo que queremos hacer para nuestros jugadores. Y lo que queremos hacer con Destiny. ¡Suscríbete al canal!